Bienvenidos a las Reves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Después de una semana de intensas protestas de la comunidad estudiantil, a los dos profesores de odontología acusados de acoso sexual y hostigamiento, se les rescindió su contrato y no trabajarán más en la institución. Así lo anunció la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, Laura Costa Torres, en reunión con los alumnos. En cuanto a la resolución formal, esta se daría el 4 de diciembre, pero se adelantó este mismo viernes. Poco después de las 2 de la tarde, alumnos de las licenciaturas abrieron las puertas de las clínicas de odontología, fisioterapia y de optometría, donde se trabaja ofreciendo servicios gratuitos y que se mantenían en paro como medida de inconformidad. Las estudiantes de la preparatoria nocturna de la Universidad de Guanajuato se manifestaron para denunciar acoso sexual. Las alumnas señalaron que se han denunciado formalmente a más de 15 maestros, incluso en instancias como un género, y estas no han avanzado. Las alumnas también señalaron que el semestre pasado presentaron más de 20 denuncias y solo se siguieron 10. De esas, una se tomó legalmente porque los padres denunciaron. Al año se pierden 500 mil millones de pesos por compra y venta de facturas realizadas por empresas fantasmas. Guanajuato se encuentra en la media nacional. El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, señaló que Jalisco, México y Novolón lideran la tabla, pero ningún estado se libra de lo que a partir de enero será calificado como delincuencia organizada. De acuerdo con su información, cada tres días se detiene un contribuyente que significa 11 millones de pesos, y hasta ahora se tienen identificadas 9 mil empresas, sin embargo, muchas más siguen operando. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales, y si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.